Como profesor de historia, ¿crees que se puede concluir que no es probable? No, no porque es un milagro. Pero milagros, siempre y cuando nos repugnen a la razón, no sean contrario a la razón, son probables. Aquí Ramos, al igual que Lisboa, confunde los conceptos. Él está confundiendo posibilidad con probabilidad, motivo por el cual hice esta distinción entre ambos conceptos al inicio. Decir que un milagro, siempre y cuando nos repugna la razón, entendido como el no violar ningún principio lógico, es posible, pero no es probable. Lo que Lisboa le pregunta a Ramos es por un argumento histórico que transforma la asunción de María de una mera posibilidad a un evento. Como vimos al principio, la posibilidad de la asunción de María establece su probabilidad en 0.5. Lo que lleva tanto al protestante como al católico a suspender el juicio y adoptar una postura agnóstica, porque esta es la posición racional para ambos. O sea, que un milagro es improbable, es que vaya en contra de la razón. Ahora, si yo pienso... Siendo más específico, si un milagro viola los principios lógicos o es auto-inconsistente, es un evento lógicamente imposible, no físicamente improbable. Lo que María asunta va en contra de la razón, y bueno, va en contra de la razón de que Cristo no sea hombre y no sea pecador, como dijiste vos. En esa lógica que hacía Eva Pacheco, que se repugna la razón anécdida y la espinosa, el hombre pueda caminar sobre las aguas, o que el vino se pueda comer, el agua se pueda convertir en vino. Es decir, es probable que María haya sido asunta por Dios. En este contexto, se hace alusión a la posibilidad física. Si rechazamos la asunción de María, debido a que se percibe como una imposibilidad física, entonces estaríamos de acuerdo en que también deberíamos rechazar otros milagros que transgreden las leyes naturales. Deberíamos rechazar otros milagros, por ejemplo, como los mencionados por Ramos. Estoy de acuerdo con él en ese punto. Sin embargo, es importante destacar que esto no implica improbabilidad, sino más bien se refiere a la posibilidad física. Ahora, surge un problema sustancial con la declaración de Ramos al equiparar la asunción de María con los milagros de Jesús. Ya que en el caso de este último, contamos con registros de testigos independientes que respaldan la ocurrencia de dichos eventos sobrenaturales. En este punto, el protestante se acerca a los evangelios como documentos históricos y acepta el carácter milagroso de los eventos realizados por Jesús debido a su resurrección, la cual valida sus afirmaciones. Una vez más, el argumento a favor de la resurrección se basa en los hechos asociados con la tumba vacía. No se apela a la inerrancia de la Biblia, porque estaríamos cayendo ahí en un razonamiento circular. Pregunta, ¿Posee la asunción de María un respaldo de relevancia equivalente? Personalmente no lo creo. Sin una evidencia de igual o mayor peso que resfalde la afirmación de que María fue asunta por Dios, el carácter milagroso que Ramos atribuye a la asunción no difiere del milagro narrado en el Corán sobre la división de la luna por parte de Mahoma o la resurrección de Gandalf el Gris después de su enfrentamiento con el Balrog, como se relata en El Señor de los Anillos. También, Ramos aquí confunde posibilidad con probabilidad. Como dije en un principio, la naturaleza de la asunción de María es tal que es un evento posible, pero si Ramos quiere afirmar que es probable, entonces tiene que ofrecer argumentos para ello. Podrían haber rastros históricos, pero yo lo que no puedo hacer es probar científicamente que María fue asunta por Dios, pero tampoco puedo negarlo. Aquí Ramos dice que podría haber rastros históricos de la asunción de María, es decir, es posible que existan dichos rastros, pero de nuevo eso hace que su probabilidad sea de 0.5, porque podría no haber rastros históricos. Cabe destacar que Lisboa previamente solicitó a Ramos un argumento histórico a favor de la asunción de María, Aunque el protestante concede de buena gana la posibilidad de dicho evento, Lisboa debe entender que la mera posibilidad no es suficiente para respaldar racionalmente la creencia en la asunción de María. Y quiero creer que es así porque es por ello por lo que busca evidencia histórica y un argumento de índole histórico que incline la balanza hacia la probabilidad de la asunción. Sin embargo, como observamos, no se proporcionó tal argumento por parte de Ramos. Resulta desconcertante el comentario inicial de Lisboa en su video, donde afirmó que Ramos ofrecería un argumento histórico, dado que durante la exposición no se presentó evidencia de ese tipo. Ramos ofrecería un argumento histórico,